La fractura dentro de Pachacútic no logró solucionarse con el llamado a la unidad. En el consejo político de esa organización, la resolución oficial fue apoyar a la presidenta de la Asamblea Guadalupe Iori. Sin embargo, la facción radical de ese movimiento no da su brazo a torcer con su pedido de una evaluación a los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura CAL, encabezado por Iori. Ocho de la mañana con trece minutos, ocho con trece minutos, esta madrugada con noventa y nueve votos afirmativos, muchos más de los esperados, dieciséis negativos y diez abstenciones. El pleno de la Asamblea Nacional, en una extensa sesión que duró hasta las cuatro de la madrugada de este jueves diez de marzo de dos mil veintidós, concedió amnistías a doscientos sesenta y ocho personas que por fin van a poder recuperar de cierta manera la normalidad en sus vidas. Para hablar de esta decisión considerada como histórica por parte de la Asamblea Nacional, nos acompaña ya vía telemática el asambleísta Darwin Pereira, de la bancada de Pachacuti, integrante también del Consejo Administrativo de la Legislatura. Asambleísta Pereira, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos, pese a haber estado hasta la madrugada de este jueves en la sesión de la Asamblea Nacional que concluyó con la concesión de la amnistía a doscientos sesenta y ocho personas. ¿Está satisfecho? ¿Cree que con esto se puede ya empezar a concretar esa tan ansiada reconciliación nacional, esta pacificación que tanto necesita ese país? Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Buenos días. Alexis, Yesenia, buenos días, muchas gracias. Me llamaba por la invitación. Bueno, yo diría que sí, que sí. Un abrazo para todos en esta mañana a los luchadores sociales. La verdad que es interesante el tema, es muy delicado, pero sin embargo yo creo que en este momento toda la lucha social del país puede estar tranquila, puede estar contenta, porque la Asamblea Nacional cumplió más o menos tres de la mañana, tres y media de la mañana, una votación en la que se le da a entender al país que hay una Asamblea Nacional que sí puede obrar en bien de la paz social. En bien de la paz social hemos dicho, hay que darle amnistía social a los luchadores sociales, aquellos que inclusive ofrendaron su vida en las calles, en las plazas, en los mercados, y hoy están libres de todo tipo de persecución del Estado a través de la famosa fiscalía, de las investigaciones, y en este momento pues ya son prácticamente son libres de aquello. Anoche muchos de ellos se habían amanecido en las acuerdas de la Asamblea Nacional, y en este momento son libres de todo proceso judicial. Gracias. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto poder saludarle y poder conversar. Yo le voy a ser franco, lo decía además en mi comentario, yo era bastante escéptico de que esto podía suceder, porque no era nada fácil, era titánica la labor que tenían. Para aprobar un informe de amnistía se necesita dos tercios de la conformación del pleno, es decir, 92 votos, finalmente fueron 99, lo cual termina haciendo que este acontecimiento sea todavía más importante y más histórico, más épico. Y esto demuestra también que en política todo es posible, más en este país, todo es posible, en un escenario y en una coyuntura bastante difícil. Coméntenos un poco cómo fueron, digamos, los entretelones de la sesión de ayer, mucho se había comentado durante los últimos días precisamente sobre eso, que no había los votos, que sí, que no, pero finalmente esta termina siendo una decisión política y políticamente ustedes, la Asamblea, le dan una respuesta al país sobre asuntos que habían sido muy manipulados por parte de la justicia y que estábamos ya como expectantes de cosas y hechos que habían sucedido durante años atrás y finalmente personas que habían sido perseguidas por la justicia, que habían sido algunas encarceladas, otras que portan grilletes, delitos que no cometieron, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el tratamiento, la discusión, los entretelones en la Asamblea el día de ayer? A ver, pongámoslo en contexto. Detrás de estas amnistías hay gente a la que le patieron la puerta, a la que se le metieron a su casa prácticamente a la fuerza, a la que de la noche a la mañana, a la madrugada, en el descanso, sosiego, en el descanso de su familia, entraron a la policía, le llenaron a casa, en la que de un momento a otro el papá era arrastrado delante de sus hijos para sacarlo de la casa en la que el papá, el hermano, el primo, el hijo, el nieto, era llevado a un proceso judicial, supuestamente, por haber atentado contra el Estado. Eso es detrás de todo esto. Es decir, detrás de todo esto hay el tema de familias que a pesar de que mataron al padre, mataron al hijo, lo mataron, sí lo asesinaron, desapareció del contexto del hogar, las siguen acosando, las siguen llamando a declarar, que venga, que diga, por qué el padre, por qué el hermano, por qué ese hijo estaba en un momento de supuestamente una revuelta social, ese es el contexto de todo esto. Yo he escuchado a mucha gente decir, y lo voy a decir con mucho dolor, con mucho dolor, que cómo es posible que a Quito le han destruido la banca, le han destruido las carreteras, le han destruido los caminos, le han destruido todo, y en un momento determinado se perdió la paz en Quito. Ya, yo prefiero que en este momento estuviera esa banca destruida, pero estuviera vivo aquella persona que se le da a esa lucha social. Eso es lo que yo prefiero en este momento. Pero no puede ser. Esa gente, esas personas murieron. Ya no están con nosotros. Y en ese contexto se ha dado esta amnistía. Obviamente ayer, cuando se leía el informe, algunos decían, vamos a los votos, no vamos a los votos, nos conmueve lo que ha pasado, no nos conmueve lo que ha pasado. Nos parece que deben ser castigados. Hay otra gente que decía, bueno, la verdad que por el país hay que pacificar esto, hay que dar los votos, y obtuvimos los votos, ¿no? Una lucha de Pachacuti, especialmente de Pachacuti, y en este momento esto es un triunfo de Pachacuti. Los 25 asambleístas hemos dado los votos para que esto suceda junto a un montón, a un montón de razones, y a lo mejor muchos dirán, sin razones. En este momento son razones y este momento es realidad. Hay una realidad que le dice a la fiscalía, a la policía, dejen de perseguir a esos luchadores sociales que en este momento ellos son libres porque acaban de obtener una amnistía de la Asamblea Nacional. Pachacuti fue parte de todo el trabajo que se montó, pero ahí hubo también participación de las demás bancadas que finalmente son las que terminan poniendo los votos para conseguir ese número de 99, ¿no? Yo les decía, entre esas unes, desde luego, la Revolución Ciudadana y algunos otros independientes. Fíjese que yo me he llevado la sorpresa de la vida al ver el voto a favor del señor Villavicencio. Yo entiendo por qué, obviamente, y me parece además que Villavicencio termina siendo consecuente con quienes en su momento le ayudaron, lo cual de alguna forma habla bien de él. Yo le decía, esta es una fecha y un hecho histórico. Ahora, en adelante, ¿qué lecciones debemos tener como país? O sea, el gobierno de turno, el que está ahora, los que vengan adelante, que dejen de utilizar la justicia para perseguir y para judicializar procesos que tienen que resolverse o pueden resolverse en la arena política. No, por supuesto, a ver, yo le voy a ser honesto, le voy a ser honesto al país, gracias por permitir nuestros espacios. A ver, mucha gente nos decía que estábamos liberando a aquellos que incendiaron ciudades, que aquellos que destruyeron bancas de un parque, que dejaron hecho pedazos, quito, que incendiaron, quito, pero yo le he dicho a muchos de ellos, yo preferiría que esa banca esté derrota, pero que ellos estén vivos. Hay 11 muertos en medio de todo esto, solo de las últimas protestas y sobre todo hay muchos de ellos que perdieron una vida, que perdieron un oído, yo preferiría que ellos estén sanos y que la banca siga rota y que a lo mejor el asfalto siga levantado, ¿sí? Porque para mí más importante, más importante que esa banca rota, que ese asfalto levantado, que ese edificio incendiado, es la vida de mis hermanos. 11 hermanos cayeron en esas protestas y en homenaje a esos 11 hermanos, a esos 11 valientes que se la jugaron el todo por el todo, hoy estamos dando esta respuesta. Yo, en homenaje a ellos, voté que sí y yo creo que mucha gente lo hizo, muchos compañeros de la Asamblea Nacional, eran las 3 y media de la mañana, ya mucha gente quería, decía, bueno, terminemos esto, ¿cómo lo solucionamos esto? Bueno, más allá de Villavicencio, más allá de nombres de asambleístas, dijimos, en homenaje a esos muertos, no podemos fallarle al país, no podemos ser inconsecuentes con el país y por eso, ellos, hoy son libres, hoy, ya no se les va a seguir ninguna causa, hoy, después de que velaron, después de que velaron sus muertos, hoy, ya no tiene, no. Estamos conversando con el asambleísta de Pachacútic, Darwin Pereira, quien está dándonos pormenores de la sesión de allá. Asambleísta Pereira, esta decisión de Pachacútic, de votar en bloque, significa que ya es también un paso a la reconciliación interna, se han superado las fisuras al interior del bloque de Pachacútic, esto es un primer paso, o es un tema puntual. Miren, política sería de ingenuos creer que de un momento a otro, así de noche a la mañana, de un aplauso, ya todo el mundo está feliz. No, eso sería de ingenuos, de creer eso, de ahí. evidentemente hay fisuras, hay fisuras muy grandes, hay heridas grandes que reconstruir, que reparar, pero creo que arrancamos bien el camino para reparar esas fisuras. Yo le podría decir que... 8 de la mañana con 24 minutos, tenemos algún inconveniente con la señal del legislador de Arguín Pereira de Pachacútic, quien nos está dando información respecto a la situación interna de Pachacútic. El peor que yo podría cometer es decir no, que no evalúen el CAL porque yo me siento cómodo siendo miembro del CAL. No, yo como miembro del CAL seguiré votando a favor de que si es que mañana nos quieren evaluar, yo seguiré votando a favor de esa evaluación. Eso téngalo por seguro. Asambleísta Pereira, ¿qué procede ahora? Ya ustedes ayer concedieron la amnistía tan ansiada a 268 personas y detrás de ellas a 268 familias. ¿Qué procede ahora? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que esas personas se les levante las medidas cautelares o las prohibiciones, las sanciones, etcétera, etcétera, dependiendo de cada caso? ¿Cuál es el procedimiento y en qué tiempo se hace ya efectiva como tal esta amnistía? La amnistía es inmediata. Supongo que los jueces, los fiscales, el sistema judicial estaba siguiendo de cerca qué pasaba con estos nombres, estas personas que estaban en proceso de amnistía, pues en este momento se paraliza, absolutamente se paraliza todo proceso judicial en contra de estos luchadores sociales. En este momento nosotros comunicamos al Ejecutivo, a la función judicial, a todas las funciones del Estado de que estos luchadores sociales han sido beneficiados, beneficiados de una amnistía. consecuentemente, al momento que llega la comunicación 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos, tenemos inconvenientes en la conexión, asambleísta Darwin Pereira, nuestro segundo invitado, decía que esta amnistía es inmediata, que hoy se hará la comunicación respectiva a la función ejecutiva, a la función judicial. Nos quedamos allí, asambleísta Pereira, usted nos mencionaba que hoy se va a hacer la comunicación respectiva a la función ejecutiva, a la función judicial. Para que continúe, por favor, ¿qué sigue después? No, en este momento con la comunicación a todas las funciones del Estado, ya nadie puede proseguir con el proceso judicial. Ya se paralizan llamadas a declaraciones, se paralizan llamadas a investigaciones, se paralizan todos los oficios que pudieran haber habido de parte del aparataje penal en contra de los procesados que de estos 268 nombres en contra de aquellos. Ya en este momento eso queda insuexistente. Lo que tiene que hacer el fiscal en este momento teniendo notificada una amnistía es decirles señor juez se archiva la causa por la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional y el juez no es que tiene que consultar, no es que tiene que pensar, no si le da, si no le da, no, en este momento la amnistía, el archivo de la causa es inmediato, inmediato, se archivan todas las causas de estos 268 luchadores, ojo, no son solo hombres, y luchadoras sociales, bien por ellos. Muchísimas gracias asambleísta por su tiempo, lo valoramos mucho después de haber permanecido despierto hasta tan altas horas de la madrugada, muy amable, gracias por acompañarnos. Disculpará por haberle hecho madrugar, a pesar de haber estado madrugando ya. Gracias, un abrazo. Ahora mismo salimos porque nos queda en cierne la ley de educación intercultural bilingüe, y en este momento tenemos que reunirnos, tratar el tema, y ya preparar el informe para el segundo debate. ha adquirido la presidenta de la asamblea un compromiso de que hasta máximo el domingo, que se vence el plazo para proceder al segundo debate de la ley intercultural bilingüe, llamar a la reunión. Así que hoy vamos a preparar el informe desde la comisión de educación para el informe del segundo debate de la ley de educación intercultural bilingüe, la LOEI. Así que aquí estamos, estamos trabajando a pesar de que apenas hemos dormido dos, tres horas, pero ahora mismo nos levantamos y salimos volando para la asamblea nacional. Buenos días, un abrazo.